Emociones a Granel dejó la final de la Copa Girón Crece que se desarrolló durante un mes en la cancha sintética del Estadio Primero de Mayo. 4 a 1 terminó el compromiso a favor de Móviles García sobre Sporting Girón, un partido emotivo y con mucha fricción durante los 90 minutos. Haciendo nuestro trabajo y gracias a Dios pues hoy nos conciliamos como campeones de esta Copa, ya que ha sido un año muy difícil para el deporte amateur y todo el deporte profesional, entonces estamos muy contentos de eso. En la cancha de Marte tenemos tres títulos, parece ser que en junio del 2021 va a haber otra vez el torneo de la cancha de Marte del 2020 que quedó aplazado. Satisfecho si se buscará institucionalizar este evento para no competir, pero sí aportarle más al fútbol santandereano. El evento se destacó por la presencia de jugadores de gran recorrido, entre ellos Freddy Flores y Jair Castillo de Alianza Petrolera. Este último, oriundo de Girón y quien hizo sus primeros pinos en el fútbol en esta misma cancha. También sobresalieron aquellos experimentados que hicieron parte de equipos profesionales colombianos. Siempre doy todo en la cancha, partidos oficiales, barriadas, eventos, lo que sea. Esa es mi característica y bueno, nunca la voy a perder. Creo que me trae muchos recuerdos bonitos, donde me tocó sufrir mucho. Desde que esta cancha estaba en tierra, imagínese, soñaba uno con jugar en un equipo profesional, en un torneo de estos que lo vieran para poder salir y jugar fútbol profesional. Pero bueno, gracias a Dios se ha dado la oportunidad de llegar y compartir y quedar campeones. Un torneo de buen calibre. Aquí en Girón se hizo un torneo parecido al hexagonal de la Marte, como para no pasar en blanco este 2020. Y es lindo volver a quedar goleador de un torneo importante de aquí de Santander, donde la experiencia a veces prevalece. Yo creo que en este título personal saqué a relucir esta experiencia que me dieron los años de fútbol. Y bueno, afortunadamente salimos victoriosos en el título de goleador. En resumen, un buen balance en la Copa Girón Crece, un evento que espera institucionalizarse en la Villa de los Caballeros para convertirse en uno de los torneos aficionados más importantes del área metropolitana.